Yo creo que nunca pasó un viaje tan luminoso como lo que hicieron en la noche los discípulos de Emmaus después que encontraron al Señor. Porque era ya atardecer cuando le pidieron al Señor, quédate con nosotros. Y después se pusieron a comer, después lo reconocieron, después se enteraron, era el Señor. Entonces, inmediatamente se fueron a Jerusalén. Era noche. Era noche fuera, pero en su corazón había llegado la luz. Toda aquella tristeza que ellos tenían se había ido, había desaparecido. Entonces, aunque por la noche, y la noche antes era la noche, de Emmaus hasta Jerusalén, la noche era la noche, no había luceros, no había nada. Pero ellos tenían la luz dentro. No estamos buscando esto nosotros. Que la resurrección del Señor nos lleve a esta paz y esta alegría que el mundo no conoce. Y lo decimos todos los días, todas las veces que celebramos la misa. Al final de la misa, siempre decimos que la misa ha terminado. Podéis ir en paz. Este podéis ir en paz, ¿qué significa? Hemos hecho una experiencia, la experiencia de la paz verdadera. Y esta paz se la llevamos al mundo que no conoce paz. El mundo no conoce paz. El mundo le necesita desesperadamente la paz. Y nosotros también, viviendo en el mundo, también nosotros muchas veces perdemos nuestra paz. Pero cuando encuentras al Señor, cuando estás con Él, este es el único momento en que tu corazón está en paz. Y ya te das cuenta que participar en la misa. ¿Por qué participar en la misa todos los días? Porque participar en la misa es un descanso. Es el descanso del alma. Y aunque todo el día está siempre preocupado, porque pasa esto, pasa esto. Pero cuando estamos con el Señor, también nosotros decimos como los discípulos de Maús, con razón nos ardía el corazón. Con razón. Se enteraron no más que después. Bueno, es necesario de hacer también nosotros el recorrido de los discípulos de Maús. Que le dijeron a Jesús, no más que tú eres forastero. Es verdad, el Señor es forastero. Es forastero de todo lo que nos preocupa. Es forastero de todos los que nos ocupan. O sea, nosotros nos ocupamos de cosas con que el Señor está forastero. Porque su reino no es de aquí. Su reino es el reino de Dios. De esto se preocupa Jesús. Y quiere que nosotros también pensamos no más que en lo que sirve al reino de Dios, no al reino de los hombres. Porque si esto haríamos, entonces sí, también nosotros fuéramos forasteros. Bueno, creo que podemos decir que todos los santos eran forasteros de aquí. No, no eran de este lugar. Ya aprendieron y recibieron otra ciudadanía. La ciudadanía del cielo. Y cuando empiezas a pensar en aquella forma, la gente de aquí empezará a decirte lo mismo. Pero no parece que tú lo pienses normal. ¿Qué estás diciendo? Porque el mundo lo piensa de una forma, de una lógica, que es como una enfermedad que se pega también a nosotros. Por eso el Señor dice, después que se fueron a evangelizar, cuando están de regreso, sacúdense el polvo que se pegó sobre sus vestiduras, porque la mentalidad del mundo se pega. Se pega. Empezamos también nosotros a pensar como el mundo y perdemos la ciudadanía del cielo. Hay esta palabra tan fuerte que Jesús le explica a los discípulos de Emmaus y para hacerlo va a hacer un resumen de toda la Escritura. Está intentando explicarle esto. No era necesario que el Mesías sufriera así tanto. Necesario. Entonces, no pasó acaso. No es que no tuvo suerte y entonces pasó lo que pasó. No, era necesario. Era necesario. Y si era necesario lo que le pasó a Jesús, bueno, entonces yo tendría que decir, era necesario también lo que me pasó a mí. Es necesario lo que te pasó a ti. Y puede que lo que te pasó fue bien fuerte, como era bien fuerte lo que le pasó a Jesús. El Señor te está diciendo, no era necesario que te pasaba todo esto. Señor, ¿cómo puedes decir que era necesario que me pasaba todo esto? Bueno, un día lo entenderemos esto. El Señor nos lo explicará, así como se lo explicó a los dos discípulos. Señor, yo perdí mi hijo. Yo perdí mi hija. ¿Cómo me puedes decir que era necesario? Yo estoy convencido que un día Dios Padre nos explicará a cada uno de nosotros que también las tragedias más grandes, así como fue la tragedia de Jesús, que fue también un hijo perdido. Y había su madre, estaba ahí. También ella podía preguntar lo mismo. ¿Por qué es necesario que mi hijo se muera así? Jesús, resucitado, le explicó a los dos discípulos de Emmaus por qué era necesario. Es necesario, que era necesario significa que era lo mejor que tenía que pasar. Porque al final todo tenía un sentido. ¿Cuál es el sentido? Ahora no lo podemos entender. Ahora todo parece ilógico y racional. Ahora no lo aceptamos. Ahora tenemos no más que heridas dentro, ¿verdad? Pero acercarse al Señor Jesús, a este fantasma que a veces parece, ¿verdad? Como le pareció a los discípulos cuando le apareció Jesús por la primera vez, no, no es un fantasma. Es el Señor verdadero que lleva todavía a Él también sus heridas en sus manos. Y le dice a los discípulos, pongan, pongan su mano. Se convenzan poniendo sus manos en mis heridas. Así que se dan cuenta que soy yo, soy verdaderamente yo. Y que realmente era necesario. Bueno, vivimos en esta perspectiva que todo el Señor utiliza por el bien y por nuestro bien, por tu propio bien, por el bien de tu alma. Acogemos esta alegría de la resurrección del Señor que nos dice esto, que también la cruz más pesada, como era pesada la cruz de Jesús, tiene un sentido. Entonces, no tenemos que rechazarla. No es necesario. Es necesario aceptarla. Y decir, Señor, esto que pasó, bueno, lo acepto y te lo ofrezco. Y ya esto te dará el don de la paz, que es el don que nos da el Señor resucitado. Gracias.